Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Hay un buen debate en España y tiene que ver con el presente de Ansu Fati y por qué Xavi confía tan poco en Ansu Fati. A tal punto que ayer hablaba un poco de la conferencia de prensa de La Porta. En la conferencia le han preguntado mucho por Ansu Fati. Si lo va a vender, si cuenta más, si aceptaría una oferta para que saliera Ansu Fati. Y obviamente el mensaje del club es de confianza total y absoluta, pero la realidad, las palabras se las lleva el viento cuando los técnicos toman decisiones. Y todos los técnicos pueden hablar maravillas de todos sus jugadores, o presidentes en este caso como La Porta. Pero la realidad es que después se marca cuando el técnico tiene que elegir 11 para salir al campo y cuando tiene que elegir quienes entran y quienes salen. Ansu Fati ha jugado 20 partidos de liga, que no está mal, pero ha jugado solamente en 5 de esos 20 partidos más de 60 minutos. Ha jugado los 6 partidos de Champions, pero solamente en 1, el que ya no se jugaba nada contra el Victoria Pilsen de la última fecha, Ansu Fati jugó los 90 minutos. Hay 14 jugadores que tienen más minutos que Ansu Fati. Marcos Alonso tiene más minutos en esta temporada jugados que Ansu Fati. Kristiansen tiene más minutos. Araujo, Jordi y Alba, que son jugadores que alternan permanentemente en su puesto. Rafinha, Valdé, todos tienen más minutos jugados que Ansu Fati. Que tiene apenas 5 minutos más jugados que Eric García y un poco más que Ferran Torres, que ha perdido obviamente el lugar y protagonismo. Solamente por detrás está Cersei Roberto y que sí, entre los que tienen menos minutos jugados en la temporada. Está muy claro que Ansu Fati no está contando para Xavi. Y algo que se ha grabado en las últimas horas, desde el momento en el que ha tenido que suplir la ausencia de Dembélé. El equipo ya venía dando estas sensaciones de seguridad cuando jugaba con los cuatro volantes. Yo he hablado muy bien de ese esquema. El jugar con los cuatro volantes le significa quitarse uno de los extremos. En el plan ideal de Xavi, el extremo titular indiscutido es Dembélé. Cuando juega 4-3-3 es Dembélé y Rafinha. Ahora que se lesiona Dembélé y que el Barcelona necesita de extremos, no apuesta más por el 4-3-3 Xavi, al menos por ahora. Eso le podría dar una oportunidad a Ansu Fati y sigue jugando con los cuatro volantes y con un solo extremo que es Rafinha. Habrá que ver qué pasa ahora con la lesión de Busquets y cómo arma el once y si eso le genera darles mayores oportunidades o no a Ansu Fati. Ahora hay una realidad. Ansu Fati no está jugando bien. Ansu Fati no es el mismo chico que generaba el impacto tan grande que marcó antes de sus lesiones. Ansu Fati era un jugador que uno lo veía en la cancha y decía hacer goles es fácil. Míralo a Ansu Fati. Se le caían los goles. Parecía que cuando a la pelota le pasaba cerca, cuando tenía alguna proximidad con el gol, le salía. Tenía esa magia, esa conexión con el gol. Y después obviamente tenía velocidad, tenía desequilibrio, tenía mano a mano, pero principalmente Ansu Fati tenía gol. Y esa era la gran ventaja que tenía Ansu Fati. Ansu Fati ha perdido el gol y ha perdido su influencia en el juego. Y esto se le ha generado, me parece, una especie de bola de nieve y depresión. Entonces en los minutos que va teniendo Ansu Fati, yo lo noto hasta por momentos ansioso. No son tantos los minutos, con muchas ganas de mostrar. Y además tengamos en cuenta que la mayoría de los minutos que juega Ansu Fati terminan siendo minutos poco relevantes. Muchos de ellos en los partidos. No todos, habrá excepciones, pero en general son minutos poco relevantes y le sirven más para descansar a otros compañeros. Dicho esto, en un equipo que juega tanto cada tres días todo el tiempo y que necesita rotaciones y que tiene un técnico que proclive las rotaciones. Xavi no ha escondido que si bien tiene un once bastante ideal, no tiene problemas en hacer rotaciones. Las rotaciones en defensa cambian muchas veces, aunque ahora parece que sea más o menos acomodado. Ha cambiado y ha rotado mucho en la temporada. Y hay jugadores que aprovechan esas rotaciones y generan un buen impacto y ganan confianza. Y eso genera que le den más minutos. Y hay otros como Ansu Fati que no logran salirse del rol que le está dando Xavi. Que es, en algún partido para darle descanso a otro jugador vamos a meter a Ansu Fati. Yo no creo que Xavi lo esté gestionando mal, todo lo contrario. Creo que Xavi, en la presión en la cual tiene el Barcelona, necesita resultados todo el tiempo. No se puede permitir dar oportunidades, no se puede permitir dar ritmo competitivo, no se puede permitir tener mucha paciencia. Xavi, si bien históricamente el Barcelona es un equipo al cual hay que exigirle todo el tiempo, Xavi está en una olla de presión mucho más grande por todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, si bien le irá dando estas oportunidades a Ansu Fati, en la medida que necesite descansar otros jugadores, Ansu Fati las tendrá que aprovechar y Ansu Fati no las está aprovechando. A mí me parece que Ansu Fati está lento y a mí me parece que ha perdido confianza de cara al gol. Claramente. Tiene, creo que seis goles en toda la temporada. Tres de ellos en la liga, dos en la Copa del Rey y uno en la Supercopa. Seis goles y tres asistencias. Para un chico que juega en 31 partidos, aunque limitado en minutos, es muy poco. Es claramente la peor versión de Ansu Fati. Ha jugado 1.100 minutos en lo que va de la temporada, lo que es realmente muy poco. Necesita al Barcelona que Ansu Fati mejore. Para que se den una idea, en la temporada pasada, con la mitad de minutos, 574, tiene que ver con las lesiones, y con la mitad de los partidos, 15, metió también seis goles a Ansu Fati. Claramente hay una deficiencia a la hora de acercarse a la definición en un equipo que sí tiene gol. Y en la temporada anterior, en 597 minutos también, y obviamente muy lesionado, jugó solamente diez partidos, Ansu Fati metió cinco goles. Es decir, esa magia que tenía con el gol, Ansu Fati la ha perdido. Y vamos a ver si Xavi la puede recuperar. Le ha venido bien estos días de descanso al FC Barcelona, como para rearmarse, para reacomodarse, para ver cómo suple las ausencias y las carencias que tiene, y los lesionados, y tomar aire para un calendario que se le viene ahora muy pesado. Necesitará de todos, por esto que decíamos recién. Busquete está lesionado, vamos a ver hasta cuándo. Dembélé está lesionado, vamos a ver hasta cuándo. Y se le viene ahora. Pasado mañana, el partido contra el Villarreal de visitantes. Después le toca a Europa League en casa contra el Manchester United. Después le toca en casa contra el Cádiz, ir a Manchester para la vuelta, recibir a la Almería. Y después viene la seguidilla de los clásicos. Ya nos metemos al 2 de marzo, donde va a jugar el primer clásico de semifinal de Copa del Rey contra el Real Madrid de visitante. Así que ese calendario apretado que tiene el Barcelona, y más que apretado en realidad de partidos bravos con rivales de jerarquía, va a necesitar a todos sus jugadores y va a necesitar seguramente de una mejor versión de Ansu Fati. Habrá que ver si la puede aprovechar. ¿Hay tema Ansu Fati? Sí hay tema Ansu Fati. Xavi no confía tanto como mucha gente quisiera. Xavi no confía tanto en Ansu Fati. ¿Tiene razón el técnico? Sí, para mí Ansu Fati no ha mostrado en el campo que merece un tratamiento distinto. Esas oportunidades las seguirá teniendo y las va a tener que aprovechar mejor, porque si no las aprovecha mejor, va a ir decayendo. A ver, recuerden que fue duda. ¿Va al Mundial o no va al Mundial Ansu Fati? Ya hace un tiempo que se habla del nivel de Ansu Fati y de su carencia de explosividad, de amor por el gol. No sé, da la sensación por momentos que hasta le faltaría hambre. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Mira, es joven, el Barça lo necesita, le va a seguir dando minutos a Xavi y él los tiene que aprovechar para empezar a cumplir otro rol. El equipo ahora no tiene a Dembélé, lo tiene a Rafinha. Claramente Ansu Fati tiene que estar por encima de Ferran Torres y ha perdido uno de los volantes. Es ahora un buen momento para que Ansu Fati empiece a ocupar ese lugar y empiece a aprovecharlo.